Lo que se levantaron de la mesa del diálogo fueron los transportistas de cargas y también agrotransportistas en las tierras altas de la provincia de Chiriquí. Se sienten engañados por el gobierno y por el ministro Augusto Valderrama. Esto fue lo que sucedió al momento de que se suspendió esas negociaciones. Vamos a revivir ese momento de lo que, por qué se levantaron de la mesa de diálogo. A los chiricanos, a los panameños, corruptos. No, para que no te... ¿A qué Chiriquí paralizamos el país si no solucionan el problema de los chiricanos? Vamos a decir, vergüenza que toda la parte del Estado se la roba, es un trozo. Vamos, a ver, 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 a ver. Los chiricanos trabajadores le niegan el derecho que tiene. La gasolina, señor ministro, páguenla. Hasta la familia la pone a viajar. Vienen toda la familia de Uopé y eso se lo dicen ahí. No, miles descarados. Como que a fuentes se fueran, va a traer a todos. Políticos de macotillas. Vamos, vamos para la calle. Y que venganito aquí. Y ahora quieren la presencia del presidente de la República, Laurentino Cortizo, en ese punto, porque no creen en la palabra. Y esto lo que sucede es cuando ya se va perdiendo la confianza. Bien, el ministro Augusto Valderrama también habló al respecto. Vamos a escuchar sus declaraciones. En cuanto al tema de la posición del sábado, se estaba con que el Estado tenía que subsidiar el transporte y congelar a 3.95 todo el transporte privado, colectivo. Nosotros le dijimos a ellos que si ellos querían negociar, que fue cuando nosotros llamamos, hablaba solamente en ese momento del transporte de carga agropecuaria de tierras altas. Después se incluyó a todo el país la carga internacional, la carga comercial, busitos escolares. Y nosotros hemos señalado que ese ámbito de negociación nunca estuvo sobre la mesa, que siempre estuvo sobre la mesa el apoyo al sector agropecuario de carga de tierras altas. Nosotros hemos ampliado ese proceso porque sabemos que el interés del gobierno es apoyar, crear un paliativo. La crisis que hay es una crisis a nivel mundial y ofrecimos a los productores de transporte liviano un subsidio de 519,17 mensual. A los de transporte mediano, 300 balboas con 85 centavos mensual. A los transportes pesados, 563 y lo que originó el problema fundamentalmente, que son los transportes de carga refrigerada, llámese mulas, que recibían anteriormente 179 balboas, se ha incrementado. Bueno, hoy debe haber nuevos precios del combustible. Un alza, una baja, vamos a esperar que nos da a conocer en el transcurso del día la Secretaría Nacional de Energía con esos precios nuevos que tienen que empezar a regir a partir del próximo viernes.